Buenas noches, sean todos bienvenidos, un miércoles más a Marketing 101, yo soy Carlos Medina, en todas mis redes, me encuentro como lo es el Anidem, y es un gusto, y es que esto no podría ser Marketing 101, sin ningún sentido, si no estuviera aquí el maestro, Michelle Esparza Márquez, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos, espero que todo el mundo se encuentre muy bien, y una vez más, como es de costumbre los miércoles, estamos aquí para hablar de Marketing, y para toda la gente que nos ve por primera vez, repetimos como siempre, Marketing 101, es un programa que tiene como objetivo enseñar de manera sencilla y ejemplificada y fundamentada cuestiones de marketing, para esta nueva temporada, estamos tomando de referencia y basándonos en el libro de Marketing 5.0 de Fili Kotter, el último que ha salido en el mercado. Así es, y de hecho, bueno, comentarlo, que esto es material actualizado, si tienes alguna duda referente a esto, es porque a lo mejor, no sé, en tu escuela, en tu institución, siguen con el Marketing 3.0, pero esto ya es, ya se renovó, es algo que se renova constantemente, entonces aquí te traen el 5.0, porque aquí estamos los dos, pero aquí el bueno es Michelle, entonces recordarles, traemos tema, ok, siempre traemos tema, y si tienes alguna duda al respecto, por favor comenta, pero también recuerda que si tienes alguna duda ya, en específico de tu situación personal, de tu estrategia personal, de tu red social, adelante, lo puedes hacer, simplemente no olvides comentar, y de hecho, Michelle, quisiera abrir con esto, si me permites, porque hoy preguntaron en una red social, que cómo sabía cuál escoger para mi negocio. Ah, es bien importante, porque lo hemos mencionado siempre, ¿verdad? Siempre que inicias una estrategia de marketing, tienes que voltear a ver a tu segmento del mercado, ¿verdad? Ah, ¿sabes qué? Pues son chavos, que les gustan las fotos, no les interesa tanto, pues ciertos comentarios, o ciertas cosas, ah, pues Instagram es la red social adecuada. De hecho, bueno, dentro de los capítulos que hemos creado, el primer capítulo abarcamos eso, donde se creó, venía al lado de cómo generar contenido, y hablábamos del target, y luego el canal, y el canal aquí nos enfocaríamos exactamente el medio, el canal digital, a través del cual damos a conocer nuestro contenido, ¿verdad? Que no tiene que ser exactamente una red social, puede ser el correo electrónico, mensajes de celular, una página web, etc. Sí, porque es cómo voy a llegar a mi cliente, y mi cliente cómo va a llegar a mí. Exactamente. Entonces, sí sería importante, y como siempre lo he mencionado, y lo diré hasta el cansancio, o sea, el pilar del negocio siempre va a ser el mercado, o sea, el mercado te va a decir qué está funcionando y qué no, y qué ajustes tienes que hacer. Yo va a llegar un momento en que tú puedas, ¿cómo se podrá decir? Influenciar en el mercado. Porque era una tendencia, ándale, perfecto, influenciar, sí. Influenciar, sí, sí, puede hacerse, pero tienes que estar bien posicionado en el mercado, y va a ser a través del tiempo. Un ejemplo muy claro es Coca-Cola. Coca-Cola puede influenciar al mercado hasta cierto punto, pero, al final de cuentas, el mercado es el que va a decidir. Esta historia la hemos manejado anteriormente, es Coca-Cola en los años 80, cambia el sabor, y la gente se revela contra Coca-Cola, tira la Coca-Cola en las calles, y New Coke queda aparte. Ahí el mercado dijo, ¿sabes qué? No quiero el cambio. Pero, ¿qué pasa si Coca-Cola hace un cambio, un ajuste, y hace que la gente, o sea, vio que el mercado le gusta y empieza a masificarlo, ¿verdad? Es ahí cuando era la tendencia. Fíjate, me da un poquito de curiosidad, ¿qué pasaría si hoy en día, digo, y lo platicábamos ayer, hoy en día se procura que haya más variedad. Antes se procuraba que todo fuera exactamente igual, todos los productos, pero ahora se busca diversificar más. Entonces, creo que no lo han hecho, pero si Coca-Cola de repente sacara un, ¿sabes qué? Dale otra oportunidad y vuelve a sacarla a New Coke. ¿Cómo crees que sería recibida? No sé decirte la verdad, o sea, es que depende mucho del mercado. Es como Coca-Cola a vainilla, en México no fue bien recibida, ¿verdad? Y hay lugares que se vende Coca-Cola, cereza y Coca-Cola a vainilla. O es Fanta. Fanta por regiones tiene diferentes sabores. Nosotros conocemos que fresa, naranja y... No sé si todavía hagan la de uva, pero hay otras regiones que tienen hasta limón. Sí, eso sí, dependiendo del mercado es el producto que vas a poder meter ahí. Así que háganle caso a Michelle. Estoy en el mercado, luego no sé, para que no se anden dando de topes en la pared. No es que lo diga yo, si nos vamos a la teoría, lo establecerá el consumidor tiene ciertas conductas, ciertas tendencias, entonces hay que analizarlas y a partir de ahí determinar ciertas estrategias. No es porque a uno se le ocurrió, no. Ya está fundamentado, ya está ahí en el libro. Nosotros más que nada es explicarles por qué funciona así. Y bueno, en el programa de hoy traemos la evolución digital, o sea, el título correcto, pero nos elegí acá los más cortos porque el libro maneja que la próxima tecnología es la hora que despeguen las tecnologías similares a las humanas, era muy extenso y algo revolucionado. Pero ¿qué quieres referirse a eso? O sea, la tecnología empieza a evolucionar conforme a las necesidades del mercado y de la sociedad. Entonces empiezan a simular tareas humanas, las empiezan a hacer más fáciles, era lo que sería la automatización, ¿verdad? A facilitar los tres. Exactamente, pero hay unas que han sido, ¿cómo se puede decir? Pues cuestiones, o sea, de sobrevivencia hasta cierto punto. Y el ejemplo que quiero exponer el libro es que durante la Segunda Guerra Mundial se creó la máquina Enigma para descifrar códigos de comunicaciones militares. No sé si vieron la película, sale el actor que le hace a Doctor Strange, no me acuerdo cómo se llama el actor, disculpen. Algo de Cumberbatch, pero no me acuerdo cómo, pero sí, no lo he visto, pero sí, sé que existe. Bueno, él personifica a Alan Turing, que es un matemático completamente reconocido como uno de los primeros pensadores de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, en vez de tener mucha gente trabajando, descifrando el código, tienen una máquina que sea todo ese proceso. Entonces, por la situación de la guerra, tuvieron que ir evolucionando. Y de hecho, fíjate cómo una situación tan catastrófica dio pie a la evolución en ciertos aspectos, ¿verdad? Sí, pues es que... Unos buenos, otros malos. Justo eso, o sea, al final de cuentas, hay un motivo que impulsa, que empuja, y no necesariamente siempre es bueno. Sí, exactamente. Y bueno, este tema también es delicado. Cuando siempre hemos pensado, y bueno, es correcto, es cierto punto A, que hay ciertos límites, ¿verdad? En la investigación, y aquí no se hubo, porque estuvo la necesidad de ganar la guerra. O sea, entonces, vimos lo de la bomba atómica, vimos otras cosas muy catastróficas, pero al final de cuentas, hay muchas cosas que se pueden rescatar y que nos han ayudado a facilitar, pues, nuestro modo de vida. Hace 50 años, pues, no estaba la computadora en sí. O sea, la máquina enigma puede ser el antecedente de todo esto, y fue evolucionando. Y ahorita, pues, ya tenemos teléfonos inteligentes. Así es. La verdad es que podría parecer mucho tiempo, pero si somos concretos, la evolución ha sido muy rápida, tecnológicamente. Sí, y bueno, aquí nos habla también el libro que es importante señalar que gran parte de la próxima tecnología se inventó hace más de medio siglo. La inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica programable. Todo esto ha existido de los años 50 en adelante, ¿verdad? El trabajo inicial sobre el conocimiento facial comenzó en la década de los 60. Pero, ¿por qué está aumentando en los últimos años, verdad? La respuesta está en que las tecnologías abilatadoras, que no eran tan poderosas como lo son ahora, ¿verdad? Antes, o sea, podría ser ciertas cosas. Por ejemplo, una computadora puede procesar cierto tipo de información y era el tamaño de un cuarto. Y ahorita, pues, ya están los laptops, ya están los celulares. Entonces, el reconocimiento facial, pues, existían las películas y ahorita ya es real. O sea, volvemos a ver Blade Runner, que es una película magistral de Ridley Scott. Está muy bueno. Que nos habla del futuro y nos habla de la inteligencia artificial. Y sí está muy alejada hasta cierto punto por los vehículos y todo eso. Pero conforme va avanzando el tiempo, vamos, que ciertas tecnologías ya están presentes. Sí, o sea, realmente no se requiere un salto tan grande. O sea, estamos muy cerca de bastantes tecnologías. Y simplemente, y te voy a decir, lo que más se utiliza para dar este ejemplo, que de repente que escuchas al tío o que escuchas al primo, los supersónicos. Siempre es el ejemplo que dan de que, oh, es que mira, estaban hablando con la pantalla y luego, este, ¿qué más lo del teléfono con, pues, igual con la pantalla? Más que nada eso, ¿no? Sí, pues, la caminadora también estaba ahí, o sea, para pasear al perro, robotina, que si lo vemos un poquito más sencillamente, ahorita está Alexa y Siri. Que tienen la función de hablar, ¿verdad? ¿Y cuánto faltará para que esta Siri se convierta en una robotina? De hecho, en Japón ya existen robots acompañantes. No, sí, como, como, suena medio feo, ¿verdad? Pues sí, son como acompañantes, son mini robots que acompañan a gente adulta con la que platican, así como Alexa, no otras cosas, ¿verdad? No, te entendí bien, Jota, pero estuvo bien. Estuvo bien dicho, estuvo bien dicho. Es el que mal pensó. Entonces, la situación aquí es ver cómo podemos adaptar todas estas nuevas tecnologías, y lo vimos en la sesión pasada, que hablábamos de cómo atraer nueva clientela al ámbito digital y todo eso, pero aquí es entender cómo vamos evolucionando y cómo nos tenemos que adaptar a estos ámbitos digitales, ¿verdad? Yo lo comentaba en la sesión del sábado con un grupo, o sea, ya no es cuestión de que salgas siendo un arquitecto, serías un mercadólogo, siendo un maestro, o sea, qué herramientas digitales conoces de tu rama, ¿verdad? Siendo maestro, pues tienes que manejar Teams, tienes que manejar Google Classroom o Meet, arquitecto, pues, AutoCAD, o sea, sabrás hacer láminas en un respirador, ¿verdad? No, ya necesitas hacer un software, hacer renders. El mercadólogo, pues, tienes que adaptarte al marketing digital, al manejo de toda esta información. Entonces, hay una evolución. Hay muchos aspectos importantes, porque sí es cierto, o sea, la profesión ya no es suficiente. Las habilidades que uno va adquiriendo, que se adaptan a la tecnología, son muy importantes. Y fíjate, el otro día, no recuerdo cómo se llamaba la persona, pero estaba en una plática y mencionó algo referente a los mercadólogos, a los que se dedican al marketing, que tienen puestos en marketing. Y mencionaba que, como cada vez la red social te da más información respecto al cliente, a tu segmento de mercado, si una persona que se dedica al marketing no tiene nociones de estadística y análisis e interpretación de datos, se va a volver muy obsoleto. Sí, exactamente. O sea, es que ya no basta con saber lo tradicional. Tienes que evolucionar y tienes que ver más allá. Y luego, pues, tienes el apartado, ¿verdad? De que, pues, siendo emprendedor, no tienes esta, ¿cómo puede decirse? Pues, esta carrera, bueno, o este... ¿Fortaleza, digamos? Sí, fortaleza o área de conocimiento. Entonces, es un poquito complicado, ¿verdad? Saltar y dominar este aspecto, ¿verdad? Entonces, si tienes que buscar la forma de capacitarte o conseguir a alguien que sepa manejar todo esto y también que tu negocio se vaya adaptando a las nuevas tecnologías, ¿verdad? O sea, aquí nos abre el libro del software libre, del internet, de la nube, de los dispositivos móviles, del Vidara, del poder de la computación. Entonces, enfocándolo en un negocio, o sea, tú tienes que tener un punto de venta allá. O sea, es muy complicado manejar todo papel. Y me tocó un caso que falleció el dueño y todo lo manejaba papel. Vienen los familiares a agarrar el negocio, pues, se heredó y dicen, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo hacía el otro? ¿Cuánto se le dio a proveedores? Pues, sácate los libros, sácate toda la información iré desglosando y iré checando dónde se originaba, dónde faltaba y, pues, hacer los movimientos necesarios y restablecer algo que se pueda manejar. Sí, fíjate, una aplicación, disculpa, que todos deberíamos saber utilizar y que todos sabemos hasta cierto punto, es el Excel. Antes era de ley y hasta el día de hoy te siguen diciendo, no importa que estudies, tienes que saber Excel. Sí, de hecho, es un meme, es una burla. No importa lo que sea, te van a pedir Excel. Y dicho y hecho, muchos trabajos porque no compran un software o no mandan a hacer, se basan en Excel, que no está en mala edad, que es un buen inicio, pero sí puedes buscar o mandar a hacer un software en específico. Y hay gente en informática que te diseñan un software especial para ti. Entonces, la cuestión de aquí es que se vayan adaptando a las tecnologías y también hablamos de eso. Si tu mercado ya no cuenta con dinero en efectivo, o bueno, no lo maneja tanto el efectivo, sino más bien transferencia bancaria, pues consíguete una terminal bancaria o ya existen programas o más bien aplicaciones para transferencias. De hecho, hay muchos comerciales últimamente de ciertas marcas que pagan el taxi, que pagan la tiendita, que pagan en ciertos lados. Acá hay unos muy conocidos y otros que no. Me pasó a mí la vez pasada. Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Y les dije, oye, y me dicen intereses. Y luego me dicen, ah, sí, con tal aplicación. Y yo sí que, bueno, pues vete a lo normal, porque no, esa aplicación yo no la conozco y no me voy a arriesgar. También tienes que ver eso, qué tan amigable es. Y eso también lo hablamos en programas pasados. Es decir, si cumple con las tres características del comercio electrónico, ¿verdad? Que es el proceso de compra, la seguridad y el método. En este caso, el método, pues sabemos que es una plataforma, pero la seguridad, ¿cómo es? Y ¿cómo es el proceso que realiza la persona? Porque a mí me dicen, ah, sí, con esta aplicación. Y luego yo sí, pues tengo que hacer una cuenta que seguridad me da. Y luego, ¿qué método pago tengo que meter? O sea, entonces, son detallitos que, pues, para un cliente ahí, ¿verdad? Por ejemplo, yo dije, bueno, lo pago directo, no hay problema. Pero otro cliente que sí va a buscarlo a crédito, entonces va a decir, ay, ¿sabes qué? Déjame pensarlo tantito o me voy a llegar a la competencia. Sí, y que realmente depende mucho, porque, por ejemplo, nosotros, y me he traído hablar por nosotros, incluso por lo que está detrás del telón, sí lo pensamos antes de hacerlo. Sí, porque sabemos, hemos visto, creo que nos ha tocado ver, y lo mencionabas en el programa pasado, uno de los más recientes hackeos de mercado libre. O sea, nos ha tocado ver cómo se ha estafado gente, nos ha tocado ver cómo se ha filtrado información personal de, por N razones. Entonces, uno ya sabe que no tiene que dar su información, nada más porque sí, nada más porque es una aplicación nueva, nada más porque, o sea, que hay que tener cuidado primero, sí, pero si hay muchas personas que sin pensarlo es, ah, sí, va, vamos. Sí, porque no miden, ¿cómo se puede decir? Las consecuencias de los actos, o sea, gente que desconoce muchas cosas. Lamentablemente, así como hablamos de la brecha digital, hay brecha de conocimiento, y gente que no se ha adaptado a los nuevos conocimientos, o no sabe ni qué rollo. Hay un caso, que yo vi en Facebook, no sé si lo ibas a ver tú, o la gente que nos está viendo, que una chava sacaba una tarjeta de crédito, de débito, y la subía, no, creo que era de crédito más bien, y subía la foto de adelante, y de atrás de su tarjeta. Sí, sí sé cuál dices. Entonces, la chava decía, es que, ¿por qué me están, me están generando costos? O sea, ¿por qué me están generando cargos? Perdón. La chava no dimensionaba que no podía compartir esos datos, pero ella estaba muy alegre y estaba compartiendo eso. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, porque desgraciadamente hay gente, pues, abusona en eso. Pero bueno. Nada más, por un ejemplo, perdón, el chico, no sé para qué, pero, ah, claro, el de los, este, ¿me recordaste el que subió su boleto de Spiderman? Sí, que le, le copiaron el, el QR, el código QR. Así suele pasar, o sea, no, bueno, no suele pasar, sino que, pues, hay que tener, hay que tener conciencia, eso sí, conciencia, cuidado, este, si de repente, porque, a mí nadie me enseña a utilizar redes sociales, yo aprendí la marcha, así como todos, o sea, yo creo, fueron pocas las personas que agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer, no sé, juntar cinco personas, yo creo que ahorita, o sea, ahorita ya se hace, pero, por ejemplo, voy a juntar cinco personas que tengan hijos, y que esos hijos tengan una edad promedio de unos 12 años, que ya les estén soltando una red social, entonces, les voy a dar una clase de cómo utilizar una red social, o, no tanto cómo utilizarla, sino los peligros que conlleva, yo siento que si antes, y hoy en día, se les da una plática a los chicos, respecto a transmisiones sexuales, sí debería darse una plática general de ley, sobre cómo el adecuado uso de las redes sociales, o mínimo de qué tener cuidado, porque luego pasa eso. agrégale entonces al sector educativo, que necesitamos clases financieras, clases de educación sexual, bien, porque lo que te, me quejaba, es que ponen un video de enfermedades feos, en vez de enseñarte bien, y educación digital, son tres aspectos que debería tener la educación, hay tema de tesis, si alguien quiere hacer una de tesis de educación, ahí tiene, ahí téngale, tres variables a investigar, o con que estudie una, ya se armó, ya para que la presente, para conocer, pero en fin, aquí lo que nos comenta el libro, es cómo reinventar el negocio, con la próxima tecnología, los seres humanos, son seres únicos, bendecidos con la capacidad cognitiva, incomparable, bueno, hay cada persona, pero en fin, hay todo en esta villa, si, no todos somos inteligentes, en ciertas cosas, somos inteligentes, en cierta rama, es difícil, en todo, no somos perfectos, administración, somos capaces, capaces de tomar decisiones difíciles, y resolver problemas complejos, pero lo más importante, es que podemos aprender, de la experiencia, la forma que nuestro cerebro, desarrolla habilidades cognitivas, es a través del aprendizaje textual, contextual, perdón, adquiriendo conocimiento, encontrando relevancia, en base a nuestra propia experiencia de vida, desarrollando nuestras propias visiones holísticas, y aquí, nombrando a Annie Brand, ella decía, que el hombre viene, desnudo a este mundo, sin nada, su única arma, es su mente, entonces, tiene que desarrollarla, para sobrevivir, en este ambiente, y así es, dentro de la filosofía, de Annie Brand, y del objetivismo, que si tú hablas con un gringo, pues ellos sí, aclaman mucho a esta autora, porque maneja mucho, la sci-fi, la sci-fi, es dejar hacer, dejar pasar en francés, no sé cómo se pronuncia bien, es el capitalismo puro, ok, entonces, dentro de, de lo que maneja ella, sí tiene, pues, ciertas cosas exageradas, ¿verdad? de que, todo el mundo puede salir adelante, pero no, hay variables, que también se ven lucradas ahí, no todos tenemos las mismas oportunidades, hasta cierto punto, pero lo que sí tiene razón, es que el conocimiento, es nuestra arma, y nosotros podemos desarrollarla, hasta cierto punto, y en la actualidad, tenemos acceso, a mucha información, y desinformación también, el punto aquí, es saber, cómo distinguirla, y qué queremos adquirir, YouTube es una fuente de información, como lo hemos mencionado, y, este programa también lo es, o sea, ustedes pueden adquirir conocimiento, a través de este, pero pueden ver en otro canal, o pueden seguir a otra persona, y ver otro tipo de contenido, y es aquí, cuando ustedes tienen que decir, qué tanto tiene veracidad, y qué tanto me puede servir a mi edad, y aquí vamos a traer a la mesa, a nuestro compañero, o no compañero, competencia, Carlos Muñoz, que se dice, ser el experto, que yo desconozco, qué estudios tenga el señor, nunca he visto, que cita un libro, o que se fundamente en algo, pero él te da consejos millonarios, yo prefiero, dar los millones, que es la burla, con el Lord Marco, Marco Polo, si no mal recuerdo, pero el punto aquí, es, qué tanto yo puedo aprender, y adquirir eso, es enorme, la cantidad de datos, que se pueden encontrar, en la actualidad, el acceso a libros, a todos estos temas, y cómo yo puedo adaptar, toda esa información, a mi negocio, o sea, sacarle ventaja, es por ejemplo, el tema del domingo, Will Smith, hashtag Will Smith, fue tendencia, el lunes, que yo hago, hago una publicación, en mi publicación, de negocio, aunque no tenga nada que ver, hashtag Will Smith, porque la gente, que busca ese hashtag, le va a aparecer, mi publicación, y tal vez nada que ver, pero digamos, yo estoy viendo, los chismes de Will Smith, con ese hashtag, y de repente, aparece, playera en descuento, ¿sabes qué? No la necesitaba, pero ya me apareció aquí, y me parece interesante, le voy a dar click. Así de sencillo, aparecer en los buscadores, y fíjate que, está muy cañón, eso de la desinformación, porque realmente, la verdad, en todo el mundo, hay muy buenos marketeros, o sea, realmente, hay, profesionistas increíbles, en todas partes del mundo, pero bueno, centrándome específicamente, en este caso, de Carlos Muñoz, o sea, cómo ha logrado, atrapar, bastante gente, y no sé realmente, hasta qué punto, porque precisamente, como yo, yo no estoy muy de acuerdo, con las prácticas, que él tiene, simplemente, desde ofender, a su público, a su audiencia, aunque parezca, un lenguaje, en el cual, ah bueno, hablo así para acercarme, y hablar con ellos, y demás, por lo menos para mí, el ofender a la persona, a la que le estás, este, impartiendo un curso, así con groserías, y aunque sea una manera de hablar, es faltarle al respeto, diciendo que no te puede entender, si no le hablas con groserías, entonces, pero te digo, esa es mi opinión, pero realmente, cómo ha sido su marketing, que si se ha expandido, o sea, si tiene público, si tiene bastante público, es que fíjate, él sí hizo su tarea, ahí sí me atrevo a decirlo, él sí estudió, su segmento del mercado, y él dijo, sabes que, la gente a la que voy dirigido, es gente con poder adquisitivo, porque para pagar mi curso, y es un curso caro, yo les voy a vender la idea, de que el recurso está, solo tienen que aprovecharlo, hasta cierto punto, y el Carlos Muñoz, se basa mucho en las redes, pero no redes sociales, sino, cómo explicarlo, o sea, bueno, si son redes sociales, pero no digitales, me refiero, a los amigos que tienes, o conocidos, entonces, poco a poco, vas bajando recursos, y vas conformando un negocio, juega mucho con esto, y la forma de dirigirse con ellos, es que ya sabe, cómo va a dar clic, el detalle aquí, y es que va a variar mucho, con las personas, tú dices, es que es muy grosero, no es la forma, oye, pues es que no, no me gusta cómo lo da, no lo veo fundamentado, pero aquí va a variar, porque es un diferente mercado, y también los principios, que están involucrados, porque yo lo veo deshonesto, yo lo veo, pues como la forma, de salir adelante en el mercado, entonces, sí, siempre va a variar, dependiendo de los factores, que estén involucrados, y lo hemos hablado también, en programas pasados, que hay que recordar, que el comportamiento humano, se basa en la cultura, factores culturales, factores sociales, factores personales, y factores psicológicos, cada uno se desprende, en más, subcategorías, sí, entonces, es importante, tener esto en cuenta, al momento, de establecer el negocio, ¿verdad? así es, y precisamente, por eso, nada más, ahí por último, recalcar el hecho, de que les comentas, de quienes nos ven, y nos escuchan, de que no se crea, nada más, lo que les dice una persona, o sea, realmente, sí, ármense un criterio, a base de sus contextos, y su situación personal, pero sí, busquen libros, busquen contenido, busquen, para que no se vayan, únicamente, con una idea, exactamente, y bueno, aquí lo hemos dicho, o sea, si tú no estás de acuerdo, con lo que estoy diciendo, es válido, ¿verdad? Y si quieres investigarlo, adelante, mucho mejor, o si nos quieres, contradecir, adelante, pero bueno, fundamentado, y aquí lo podemos debatir, entonces, bueno, regresando al tema, con las tecnologías, es importante, desde donde adquieres esta información, y ver, toda la base de datos, que tienes a tu disposición, y hay que entender, que hay elementos, humanos, que ya se están buscando, las máquinas, o sea, el hombre piensa, pero busca, la inteligencia artificial, busca la comunicación, pero buscas, el lenguaje natural, de procesamiento, el movimiento, la robótica, la imaginación, la realidad, mixta, o sea, la realidad virtual, todo es, la conectividad, el blockchain, o la internet de las cosas, es un, te les digo, un parte humano, una parte máquina, y estamos haciendo una combinación, al menos me dirán, es que es SkyNet, en el futuro, es Terminator, tal vez nos estamos malvejando, pero, al final de cuentas, hay que entender, que todas estas tecnologías, estamos haciendo, para beneficio propio, para facilitarnos mucho las cosas, y es aquí, correcto, donde uno debe buscar, cómo puede beneficiarse, para su negocio, inteligencia artificial, procesamiento de información, ya lo hacen, muchas páginas, Google Analytics, por ejemplo, con tu página web, Facebook, tiene estadística, tal vez no te da, una analítica, tan específica, pero te arroja datos, y con eso, tú puedes empezar a trabajar, el algoritmo, muy importante, que tú le dices, ah, sabes qué, quedó con mi publicación, llega a estas personas, con estos intereses, con estos gustos, que tengan acceso, a esta información, o sea, ya en la, en la, la página, o el, el algoritmo, en el Facebook, trabaja en ello, para mandar la, la promoción, la publicación, a esas personas, en específico, que no se disperse, o sea, que ese disparo, sea preciso, y no sea escopeta, vemos también, la programación, más extendida, de procedimiento, natural, con los chatbots, o sea, los chatbots, se utilizan, utilizando, no sólo, para el mantenimiento, sino también, para la venta, o sea, reducir la necesidad, de canales, es mayor el costo, para los centros, de llamadas, entrantes, y telemarketing saliente, un ejemplo, muy sencillo, y lo vemos también, en Facebook, las preguntas, automatizadas, y fíjense, yo no me había fijado en esto, sino, la otra estaba revisando, en Facebook, y ya, en Facebook, te está ayudando, y orientando, y te da, medallitas, en tu página, si tú tienes una página, de Facebook, si está tu nombre, y abajo, vienen, medallitas, de que, tienes todos los datos, te da una medallita, ya creas, esas preguntas automatizadas, te da como una medallita, ha gamificado, el sistema, ya está padre, sí, se da como logros, para que digas, ay, ya aprendí esto, y hice el otro, te iba a aprender, porque, en sí, ya tenía Facebook, tu plataforma de escuela, y que la verdad, tenía mucha paja, lo personal, lo detecté, y bueno, Carlos coincide conmigo, sí, no, así es cierto, muy cansado, estar desmenuzado, muy tedioso, sí, bueno, tedioso, y más por cuestiones de, de que, por cuestiones de tiempo, hay labores, dices, es que no más quiero esto, no, no quiero todo lo demás, es como Google, también, sus cursos, son muy buenos, pero son muy extensos, y es aquí cuando nosotros, bueno, yo lo llegué a hacer, creo que sí lo recomendé en el programa, Juan Lombana te da un curso, resumen súper excelente, pero te cuesta en toda la edad, porque Juan Lombana ya está, posicionado en el mercado, como un gurú, de la tecnología, de, bueno, el marketing digital, y el trabajo para Google, le sabe muy bien, ¿verdad? Entonces, pues, si se da el privilegio de, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres el resumen? Pues te lo vendo. Sí, este, aquí, este, te preguntan, que si, ellos pueden aprender a manejar el algoritmo, por ellos mismos, o, que si necesitan asesorarse. Sí puedes aprender por tu cuenta, el detalle aquí, es que tú entiendas, qué requieres para manejar tu algoritmo, el algoritmo, más que nada, son las cosas, que va a tomar en cuenta, para mandar la publicación, por ejemplo, yo tengo un negocio, de pasteles, es para fiestas infantiles, ¿verdad? Entonces, los intereses van a ser, pues, mujeres en específico, porque son las que casi siempre comen el pastel para el niño, los papás, pues, ponle que sí, pero no lo veo tan, seguro de entrada, esto es al tanteo, ¿verdad? Entonces dices, ah, ¿sabes qué mujeres? De 18 a, ¿qué te gusta? 50, porque ya más grandes, son las doñitas, que hacen el pastel para el nieto. Y luego, ok, intereses de mujeres, pasteles, cuestiones de fiestas, eventos, niños, todas esas palabras clave, tienes que ponerlas en el apartado, para que el algoritmo, diga, ah, ¿sabes qué? Esta persona es la que requiere el producto, o sea, es la que quiere que le llegue la promoción. Y a partir de ahí, empiezas a alimentarlo, empiezas a jugar, cabe destacar que también vas a agarrar otras cuestiones, ¿verdad? Que, por ejemplo, como dije, sexo, edad, y luego el, ¿cómo se dice? El rango geográfico, o sea, cinco kilómetros a la redonda del punto de venta, o digamos, de esta ciudad, o de esta colonia, etcétera. Y luego vas alimentando eso. También puedes poner más específico, ah, ¿sabes qué? Quiero que solo las personas que tienen acceso a través de un iPhone, sea seleccionada el algoritmo. Entonces, tú lo vas a ir alimentando, lo vas a ir conociendo, y vas a ir jugando con ello. Y lo puedes ir modificando conforme vayas pagando promoción. Una promoción en Facebook ahorita, si no mal recuerdo, te cobra 21 o 22 pesos por día, va a variar dependiendo. Facebook te va a recomendar de que, ah, para que tu promoción llegue a más personas y sea adecuada, son 250 pesos por cinco días. Pero tú puedes jugar con esto, y Facebook te va diciendo a un lado, ah, ¿sabes qué? Tu publicación tiene un alcance de tantas personas y esto, y vas a tener que poner un medio de pago, ¿verdad? También hay, ya sea una tarjeta o una cuenta Paypal, etcétera. Si tú requieres una asesoría, bueno, aquí estamos, adelante. pero no lo, bueno, no lo considero tan complicado, si puedes aprender, el detalle es que vayas paso por paso, y vayas viendo cómo se va configurando todo esto. Ok, ah, bueno, para comentarles a todos ustedes que, también estamos transmitiendo por YouTube, entonces, por ello, a lo mejor si, en caso de que no hayan alguna pregunta aquí, es que nos están preguntando por allá, y te pregunta, Jera, doy cursos sobre cultivo de alimentos, pero no he conectado con mi mercado, ¿algún consejo? ¿Cursos de alimentos? Cursos sobre cultivo de alimentos. Cultivo de alimentos. Ok, aquí será importante ver a qué mercado vas dirigido. Bueno, aquí se me pone difícil porque desconozco ese mercado, entonces, es decir, ¿sabes qué? Mi mercado, por ejemplo, son los agricultores de la Laguna de Melón, tienen acceso a las plataformas digitales, te estás acercando a ellos, vas a una cámara de comercio, que los conozca, no sé, o sea, tienes que buscar los canales de comunicación adecuados, tal vez la plataforma digital no sea la adecuada, o se requiera trabajar ahí, o te digo, acercarte a una cámara de comercio, puede ser una ayuda o algún medio que te permita tener esa comunicación y decirles, aquí estoy, yo les puedo ayudar, podemos trabajar en esto. Sí, porque realmente, o sea, las redes sociales nos dicen absolutamente todo, hasta lo que no, de nuestros clientes, pero, para poder encontrarlos, precisamente, necesitamos saber justamente eso que comenta Mitchell, saber quiénes son, sí, o sea, saber dónde van a estar, saber cuáles son sus características, que ya hemos mencionado, que Mitchell ya ha comentado en otros programas, así que, en este caso, a menos de que gustaras especificarnos un poquito más, el hecho de acercarte a una cámara de comercio, la verdad, sí es una muy buena idea. Sí, pues me vendría a la mente eso, porque sí lo veo difícil ahorita con la plataforma digital, porque tú dices, ah, ¿sabes qué? Son agricultores, ok, pues cuántos de los agricultores se están conectando a Facebook para buscar eso, tal vez sí se conecten, pero no para buscar cosas de asesoría de cultivo, ¿verdad? Bueno, es que también. Puedes trabajar, o sea, buscar gente que se dedique a, dedicar a eso, a interés cultivos en el algoritmo, pero más que nada, sí, yo concuerdo con la recomendación a la cámara de comercio. Bueno, que también hay muchas personas que ya cultivan sus propios alimentos, o sea, que no necesariamente son agricultores, pero tienen en sus patios sus. Sí, pero a qué escala, y qué tipo de curso quiere brindar, porque tal vez yo me estoy yendo con agricultores grandes, de hectáreas, y tal vez el curso es más pequeño, sabes que crea tu propio jardín pequeño, en la área de tu patio, donde cultives pues cierto tipo de alimentos, y cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, exactamente, sería importante determinar cuál es su marcado objetivo, y qué es lo que quiere vender, ¿verdad? De esos cursos, porque sí está algo ambiguo ahí. Y bueno, ahí ya no comentó nada, pero sí, David, el primer comentario te agradeció el consejo. No, de nada, aquí estamos para servirles. Y bueno, siguiendo con los aspectos tecnológicos, también tenemos la tecnología de sensores, el reconocimiento facial, o sea, ya la huella digital, que antes pues se veía mucho las películas, y ahora ya los celulares lo traen. Es de ley. Ajá, perdón, pero es que te juro que yo pensé, que iba a ser muy difícil en mi vida, el llegar, este, a tener acceso a algún lado, a través de la huella digital, o sea, hay una película donde sale, no sé si es Sylvester Stallone, bueno, hay una película, en la que, no sé si recuerdas cuál sea su nombre, pero, en la que se quema las yemas de los dedos, y se las cambia por otras, sí, precisamente para, que lo detecte el sensor, de las huellas dactilares, se las quema, y, o sea, parece, parece a tecnología, muy lejana. Hay una de Sox de Negra, pero no sé si sea esa, que va a Marte. Ah, se me hace que sí. Y la otra que viene a la mente, es Contra Cara, que este, John Travolta, Nicholas Cage, se cambia la cara. Y Nicholas Cage, sí, sí, es cierto. Este, y, ah, que por cierto, no tiene nada que ver, lo siento, pero que Bruce Willis se retira de la actuación. Sí, lamentablemente por su enfermedad. Esperemos que no sea tan grave. Correcto, pero, entonces, o sea, sí, las huellas dactilares, que ahorita están en cualquier celular. Sí, y hasta, en el principio estuvieron en la computadora, pero como que no eran muy utilizadas, y la gente no les importó. Y ahora, pues ya lo vemos a los celulares, o sea, por seguridad, y de hecho, las aplicaciones también se adaptan, porque, por ejemplo, un celular que tiene la huella digital, la aplicación te dice, ah, sabes que en vez de poner contraseña, manual, ¿qué te parece si la actualizamos con la huella digital? Ajá. De hecho, ¿cuántas aplicaciones de banco, no te hacen escanearte la cara? Sí, de hecho, también eso. Entonces, ya se está utilizando mucho esta tecnología, póngale que, pues un negocio de emprendimiento, pues no va a llegar a esto, pero, sí es importante que la conozca, y que entienda cómo se maneja todo esto. Ajá. Y luego venimos con la realidad mixta, que es la, la realidad virtual y todo eso, que, ¿como lo de meta? ¿Perdón? ¿como lo de meta? Sí, es lo que te iba a decir, como meta, están creando escenarios virtuales donde la gente puede interactuar, que no son tan viejos en cierto concepto, porque ya lo hemos visto en comunidades, PlayStation tenía Home en un inicio del PlayStation 3, bueno, a mediados, donde tú podías interactuar y tenías como tu habitación, y podías salir y hablar con otras personas, pero como que no tuvo mucho pegue, y luego tuvo, hay una aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran unos pingüinos, que estás como en una sociedad conviviendo con otros. Sí, es cierto, oye, no, no me acordaba para nada de eso, pero sí es cierto, no, no es tan extraño, ya existían espacios así. Sí, pero eran limitantes hasta cierto punto, porque solo quedan como ciertos escenarios, pero aquí ya vas a poder interactuar con marcas y todo eso, de hecho hay un video de Walmart, que tú entras como en una tienda digital, y vas escogiendo los productos, o sea, como si hubieras un recorrido. Ok, sabes que también viene a mi memoria el recuerdo de los avatares de Xbox, también tenían un espacio así. Sí, y vámonos más viejos, Encarta, Encarta tenía un recorrido. Ay, sí, es cierto. De ciertas ciudades, como si fuera realidad virtual, la que ibas recorriendo las calles de Venecia, o así, y le ibas dando clic para la vuelta a la izquierda y derecha. Que ahorita ya lo vuelven. En Google Maps, o sea, el recorrido que hacías ahí en Encarta, lo haces en Google Maps fácilmente. Súper fácil. Oye, fíjate, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste Google Earth? Pues no utilizo Maps en Google Earth, o sea, completamente el mundo no. Utilizo Maps de repente para ver direcciones. Ok, sí, es que fíjate que es impresionante cómo se han ido actualizando, y yo lo había perdido de vista, de hecho, ya tiene ratito, lo habré checado hace un mes, porque sí, obviamente lo que más utilizo es Google Maps, pero los invito a que se metan a Google Earth, y es una experiencia muy diferente. Ok, obviamente el propósito es distinto, hasta cierto punto, pero sí le recomiendo que se metan nada más por curiosidad, nada más por morbo, para que vean todas las herramientas que existen, ¿no? Sí, o sea, ya se ha incrementado, y de hecho, aquí veríamos con Internet las cosas, ¿verdad? Que se refiere a la interconectividad de máquinas y dispositivos que se comunican entre sí, los teléfonos móviles, los wireless, los electrodomésticos, los automóviles, los medidores de electricidad inteligente, las cámaras de vigilancia, son algunos ejemplos de cómo hay esta interconectividad, mejor dicho. El programa pasado nos hablaste de un conector, ¿no? Sí, es un conector que va entre el enchufe y el cable del aparato, y ya con eso lo puedes utilizar, o fíjate, carros nuevos, no tan nuevos, por ejemplo, el Figo 2019, ya trae su aplicación que se conecta al carro. ¿Para qué? O sea, hace rato nada más y gastarte batería, pero ya tiene la aplicación, ¿verdad? Nada más porque quiere traer su aplicación, el niño, está bien. Pero es que si hay esta conectividad, ya puedes manejar muchas cosas, y luego ya te venden dispositivos que te permiten hacer más fácil las cosas, por ejemplo, te dicen, ¿sabes que tienes una pantalla que no es inteligente? Conéctale Google Chrome y ya. Google Chrome se va a conectar con tu celular, y ya puedes transmitir Netflix, HBO, o videos, etcétera. O sea, ya permite esa conexión entre la pantalla de tu televisor con el celular. Se encuentra la manera, ¿no? Sí, en algunas telas ya traen esta inteligencia, ¿verdad? Ya traen que Netflix se esté instalado, y le puedes instalar otro software, etcétera. O ya lo hacían otros dispositivos, por ejemplo, el Play, pues ya te permitía conectarte a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, el Play 4D te decía, ¿sabes que conectaste a YouTube? Y de ahí ya puedes vincular tu celular para ver los videos. Entonces, ¿cuál es que son más aparatos los que están conectados? Pero al final de cuentas ya existe esta hiperconectividad. De hecho, hablando de PlayStation, tiene su propia aplicación desde que, ah, ¿sabes qué? Desde aquí puedo ver mi lista de trofeos, los juegos que he estado jugando, la tienda, si quiero comprar algo digital, etcétera. O sea, facilitan mucho esto, pero vamos al otro punto, las ventajas. Hay una saturación, ¿verdad? Sí. Porque ya, por todos lados, o sea, te van saturando por tres números digitales, y hay una dependencia y es lo que le comentaba a mis alumnos el sábado, ¿verdad? Que, ustedes querían sin el celular, ¿verdad? Ustedes ya están acostumbrados porque son personas que nacían en adelante el 2000. Entonces, ponle en cuenta que su niñez no trae el celular, pero ya en su adolescencia fue algo normal. Y nosotros no da, a lo mucho nos tocó el Sony Ericsson 300, creo que era ese, el Goldman, que era del tapita que se abría, se cerraba. Entonces, era de que, oh, ya trae música el celular, y el infrarrojo, para pasarle música. Los ringtones, el infrarrojo. Es que, de hecho, saludos Prisma, el otro día, antes de empezar el programa, estaba batallando, y le hicimos bullying, que si no traía infrarrojo, la laptop. No, o sea, hay una evolución constante en el mercado y en las tecnologías, que, pues tenemos que ver cómo se pueden ir adaptando a nuestro negocio también, ¿verdad? Por ejemplo, también, o sea, tener una terminal bancaria puede ser algo caro, pero ¿qué pasa ahorita? Ya te venden el clip, por 200 o 500 pesos, dependiendo del clip que tú quieras, y, pues te facilita mucho esto, y no dependes, bueno, de la terminal bancaria. O sea, ya las tecnologías van evolucionando constantemente. Sí, como lo dijiste en principio, o sea, hay que ver hacia dónde se está moviendo el mercado. Exactamente, y bueno, la próxima tecnología ha estado en desarrollo durante muchas décadas, pero es un estado algo inactivo, ¿verdad? En la próxima década, finalmente, se pegará. Todas las bases están en su lugar, con computación potente, software de código abierto, internet de alta velocidad, computación en la nube, dispositivos móviles, y Big Data. De hecho, hablando ahorita de la nube, viene a mi mente también el streaming, ¿verdad? Que no, no, no abarcamos eso. O sea, cuántas cosas ya se están haciendo por streaming, o sea, antes uno iba a Blockbuster, viene Netflix, y lo saca del mercado, y de hecho, ayer hablaron de eso, de Netflix, en el mercado, en el programa de Chela Central Pymes, si no lo vieron, bueno, está ahí grabado, para que lo chequen. ¿Y cómo van revolucionando los negocios? dicen, ¿sabes qué? Este modelo ya no está funcionando, yo tengo esta nueva propuesta, vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Blockbuster no lo quiso hacer, así como Kodak no lo quiso hacer, Netflix llegó al mercado, hasta el rey, ¿verdad? Y luego vienen las otras marcas, a decir, ah, yo también quiero una tajada del pastel. Sí. Pero fíjate que listos, o sea, lejos de que sí lo vieron funcionar, yo creo que dijeron, vamos a preparar algo similar, por ejemplo, Disney Plus, pero dijeron, vamos a ver si se consolida Netflix, ¿no? Es que siempre que eres el innovador, corres el riesgo que no vayas a pegar, entonces también es un, un volado puede ser, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto estás fundamentado en tu negocio, ¿verdad? Si tú hiciste la tarea, hiciste tu estudio de mercado, dices que la persona tiene alcance tecnológico y todo eso, pues está bien, ¿verdad? Podemos ver el caso del Virtual Boy, que fue la primera consola de realidad virtual con vectores de Nintendo, que fue un fracaso rotundo. Le volvió a apostar con el 3D, con el Nintendo 3DS, y ahí se quedó, Nintendo ya no ha vuelto a incursionar en eso, ¿y qué pasó con PlayStation? PlayStation sacó su VR, y anunció que va a sacar el 2D. Y vemos que tiene un poquito más de ojo ahorita, Oculus y todo eso, de ahí ya tienen juegos mucho más sofisticados. Entonces, a veces hay que ver, ¿cómo está el mercado? Y si son los tiempos correctos. Otro ejemplo, hablando de videoconsolas, Dreamcast, una super consola, buenos gráficos, lector de discos, conexión a internet, un fracaso de Sega. Pero, volviendo a Netflix, o sea, Netflix fue el momento adecuado, y a ver cómo viene el mercado, y luego viene la situación de que, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo mantenerme ahora en el mercado? Voy a cambiar mi fórmula, mi modelo de negocios, y no solo voy a dar... A tener catálogo. Tener un catálogo de diferentes distribuidas. Voy a crear mis propios productos. Y aquí es donde vemos series originales de Netflix. Y luego vemos que también Linux dice, ¿sabes qué? Aquí, bueno, aquí Linux fue el que más fue, como te diré, o sea, más monstruoso, el que dijo al principio, ah, ya tengo Marvel, ya tengo Disney. Star Wars. Ya tengo Star Wars, vamos a entrarle ahora con esto. Y acaparó todo eso, y lo sacó adelante, y ha sacado ciertas series exclusivas, de hecho, premiadas. Una, Moon Knight, si no mal recuerdo. Hoy fue el estreno. ¿Es hoy? Sí, hoy. Ya me vi, ya me vi. Ya se acabó aquí el programa. ¿Sabes qué? Oye, nada más comentarte antes, porque te quiero hacer una pregunta, pero antes de comentarte que Gera dice que muchas gracias que va a seguir tu consejo, respecto a lo de las cámaras de comercio. ¿A qué? Este, y quería decir, no sé si sea cierto, pero en algún lugar escuché que Netflix iba a tener un apartado de videojuegos. Si era Netflix o era otro lugar, o me estoy confundiendo. Netflix lo tiene, pero son juegos sencillos para celular. Ok. No son juegos sofisticados, es juegos de como de ajedrez o de gemas, o sea, no va a incursionar en eso. Por ejemplo, Google sacó Stadia, Stadia, perdón, no sé cómo se pronuncia, y no ha estado funcionando. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitantes y hay ciertas empresas que nos han embolcado. Microsoft tiene su streaming de videojuegos hasta cierto punto. Sony también lo tiene, de hecho ya lo tenía antes, pero solo lo tiene en ciertas regiones. Por ejemplo, en México no tiene ese formato, porque la velocidad no permite que se pueda jugar por streaming. Entonces, de hecho, esta semana PlayStation anunció que va a revolucionar, o va a cambiar el modelo de negocios de su PlayStation Plus, y va a crear tres categorías. El Essential, que es el mismo de siempre. El Premium, no, el Extra. El Premium, que contiene el streaming. Y para las regiones de Latinoamérica, va a crear la versión Deluxe, que no trae streaming, pero tiene acceso al catálogo, como es el Game Pass. Entonces, te fijas, o sea, las empresas van buscando cómo adaptarse a las tecnologías y a las demandas, porque todo el mundo compara siempre de que, ah, es que Microsoft tiene el Game Pass, tienes acceso a este catálogo de videojuegos, y ya no hay problema, y el PlayStation nada más te regala dos, pero el precio es muy bajo, bla, 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 bla. Entonces, al final de cuentas, o sea, las compañías, enfocándonos en el aspecto de videojuego, tienen que ir evolucionando, tienen que ir viendo cómo adaptarse a las demandas del mercado, ¿verdad? porque tarde que temprano la consola ya no se va a manejar, o sea, todo el mundo va a estar en una PC jugando. Sí, simplemente eso que acabas de decir de que para Latinoamérica vamos a sacar esta versión, o sea, que también conoce en su mercado, que lanzan especificaciones directas, de que esto va para ti, porque tú necesitas esto, y a ti te gusta esto, así que este producto es ideal para ti. Sí, y es como el ejemplo también del doblaje latinoamericano, o sea, en un inicio los videojuegos ni siquiera venían doblados, venían en inglés y te los chutabas con tu diccionario aquí en América, y en España. Oye, desde cuando, perdón, aprovechando ese tema, ¿desde cuándo vienen doblados los videojuegos? A mí, yo la verdad creo que fue hasta el Xbox, que los, que me tocó. Sí, la generación del Xbox y de PlayStation 2 empezaron a venir doblados, pero ya está el, bueno, de hecho el Halo 2 traía doblaje latinoamericano, entonces como que fue el de los primeros pioneros ahí, y luego Guizuwa ya lo establece mucho mejor, porque a la generación del Play 3 venían en español, pero era castellano, tío, entonces como que todavía no estaba ese, bueno, yo tenía ese conflicto de que, bueno, es que está en español, pero es castellano, y ya dijo, ¿sabes qué? Va a ser totalmente latinoamericano, y así pues atrae más gente, y pues facilita a mucha gente que, pues que no domina el inglés, o le da floja el inglés, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy de la gente que, si viene el doblaje, lo juego doblado, porque, hay cosas que yo no entiendo, y me da flojera buscarlas, o sea, yo digo, yo ya pasé por eso, la niñez, está con un diccionario en la mano, no voy a estar ahorita, puedo estar con el celular, pero, yo juego para divertirme y distraer, aunque no siempre pasa eso, manito en el cine. Exacto, aunque no siempre pasa eso, y es que, o sea, no me acuerdo, haber estado batallando con juegos, que, ponle tú, ok, me ayudó, pero el chiste era jugar, el chiste no era aprender, aunque suene raro, en su momento, el chiste era divertirme, entonces, el recién, lo jugué con diccionario en mano, y, yo conocí gente, bueno, en ese entonces de mi edad, que no lo jugaba, porque, no, no, este, no quería estarle ahí averiguando. No, pues es que, pues eran las trabas en ese momento, pero pues uno buscaba la manera, y así como uno buscó los videojuegos, pues también tiene que buscar los negocios, buscar alternativas, buscar la manera de avanzar, de encontrar ese detalle, que está fallando en el negocio, o que hace falta para mejorarlo, ¿verdad? Entonces, la tecnología tiene como objetivo, emular las formas altamente conceptuales, del aprendizaje humano, ¿verdad? Y como decíamos, o sea, antes se buscaba un diccionario, ahora lo puedes buscar en el celular, y puedes buscar mucha información, o sea, no sé si les ha pasado, pero si alguien está en una discusión, y dice, no, no es cierto, déjalo, checa en Google, sacas el celular volada, o por ejemplo, lo vimos en estadística, ahí estás haciendo la mano, todo el ejercicio, y lo dice el doctor, ah, pero estás a calculadora en línea, que ya te calcula todo, y yo así que, ¿por qué no empezamos con eso? Hubiéramos empezado por ahí. Sí, o sea, oye, estuvimos viendo el NOVA, vimos todo el procedimiento, y entonces, oiga, pero es que CPSS ya te roja la NOVA, tengo que hacer todo eso, o nomás pongo lo de CPSS. Sí, ¿de qué se va a tratar? Los avances tecnológicos nos facilitan demasiado, yo entiendo que es importante entender la base, pero también hay que entender que algunas cosas, si nos da la facilidad de hacerlo, hay que darle, ¿verdad? Sí, pues es que al final de cuentas, ¿cuál es el recurso más valioso? Eso es la mente humana. Bueno, el tiempo es el recurso más valioso, ¿verdad? Sí, porque se no se recupera. Exacto, siempre nos regañas, Michelle, siempre nos dices, este, ese no se va a recuperar, es el tiempo más valioso, y es que sí, o sea, dependerá de lo que estemos haciendo en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, porque, por ejemplo, si tú ya sabes cómo llevar las cuentas, si tú ya sabes realmente el por qué y el para qué de llevar una contabilidad, pues el programa, te ayuda tremendamente, bastante, para todo. O ponle que tal vez no sepas hacer específicamente las cuestiones contables, pero que tú entiendas, ¿qué significa el pasivo, el activo, el capital, el estado de resultados? Ya con eso, o sea, si tú identificas ciertos apartados específicamente, pues ya vas a poder tomar decisiones mucho más fácilmente, ¿verdad? Y te vas a quitar ese peso de encima. Pero siempre es importante, como dice Carlos, que tú comprendas todo, que tú digas, ah, este software me lleva a la administración, es por esto y por esto y por lo otro. Porque puede pasar la desgracia que va a llegar alguien más, pues gandalla, y te quiera ver la cara de listo, ¿verdad? Es que es eso, para el que sabe, le facilita el trabajo, para el que no, hasta cierto punto, siento que lo hace medio inútil. Porque si, porque sin ese software, sin esa aplicación, ya no vas a hacer nada, o sea. Sí, sí te entiendo, es por ejemplo, si tú no sabes, en las tablas de multiplicar, no sabes restar, sumar bien, y tienes la calculadora a la mano, y un día deja de funcionar la calculadora, dices, ay carajo, ¿qué hago ahora? Exacto, ajá. Sí, y pues, ¿cuánto nos ha pasado de que, pues ya estamos mal acostumbrados, a hacer todo en tecnología? Digamos, hasta agarra la pluma, y dices, ay, ¿cómo es escribir? Sí, hace mucho tiempo que no escribo. Pero, pues, pasa, pero bueno, ya para no avergar tanto el programa, más que nada, lo que vimos en esta ocasión, es ver cómo las tecnologías impactan a nuestro negocio, y cómo podemos adaptarlas, más que nada, cómo existen diferentes tipos, ya hablábamos de, el software libre, bueno, no profundamos mucho en eso, pero hablamos que uno puede adaptarlo a su negocio, está, pues la computadora, está el internet de las cosas, están las aplicaciones del celular, la hiperconectividad que hay, y aquí vendríamos ya a las preguntas de reflexión, o sea, ¿qué próxima tecnología ha adaptado a su organización hoy? ¿O qué? ¿Qué tecnología he adaptado a mi negocio últimamente? ¿Y cuál puedo adaptar más adelante? ¿Cuáles son algunos de los casos de uso en su organización? Porque también es bien importante, que al momento de que tú quieras adaptar una tecnología, ver qué beneficio vas a tener, qué costo-beneficio, yo, Michelle Esparza, voy a comprar esa impresora multifuncional, por 10 mil pesos, por dar un número, si es que están mucho más baratas, ¿Cuál es 2 mil para no exagerarle? 2 mil pesos. ¿Qué tanto la voy a utilizar? ¿En verdad va a tener un impacto positivo en el negocio o la voy a comprar solamente por comprarla? Así como un dispositivo móvil, así como un sistema de seguridad. Todo tiene que pasar por un análisis previo, ver cuál es el beneficio que se va a obtener y cuál es el costo que se va a tener que pagar. Por ejemplo, vas a pagar esos 2 mil pesos por esa impresora multiusos. Voy a pagar la impresora, pero ¿qué voy a dejar de comprar? Pude haber comprado una cámara de seguridad, no sé, desconozco el precio de la cámara de seguridad, es un ejemplo. O pude haber invertido en marketing, pude haber comprado el mejor equipo, hubiera comprado, no sé, un traje para mi vendedor, etcétera, etcétera. Hay miles de casos. El punto aquí es analizar si es necesaria la tecnología y cuál es la tecnología. Y otro detalle también importante, lo barato sale caro a veces. Tú puedes comprar una computadora y dices, ay, es que está súper baratísima y no te va a correr el software que requieres. O sea, me llevé una computadora en 500 pesos. Sí, carnal, pero es Windows 95 y ya está obsoleta. Y en tu casa, por X o Y, o sea, por seguir por el ejemplo, en tu casa no tienes internet y esa computadora solamente funciona con internet. Sí, y a veces también hay que ser bien quisquillosos y estar actualizados. O sea, ya las, creo que sí lo comentamos en el programa pasado, ya la escuela ya te lleva a la clase de tecnologías de información y comunicación, donde tú tienes que identificar qué es la RAM, qué es el disco duro, qué es el procesador, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener conocimiento de eso al adquirir un equipo. Y ahorita que hablaba eso, Carlos, o sea, muchas veces la computadora, ah, compré la computadora, ah, pero ni siquiera tiene lector de discos ya, ya no lo maneja. O ya no tiene entrada VGA, puro HDMI, o tiene VGA en HDMI. Entonces, tú tienes que ver cómo la vas a utilizar y por qué la vas a utilizar, ¿verdad? Y ver esas características que requiere tu equipo específicamente. Aquí estamos hablando de una computadora. Puede ser diferente, puede ser una cámara fotográfica, puede ser una cámara de video, un sistema de seguridad, un celular, un punto de venta. O sea, y me refiero no solo a la computadora, sino al escáner, o una banda para pasar la mercancía, etcétera, etcétera. Más que nada es la tecnología que vas a adquirir. Y bueno, aquí la segunda pregunta, bueno, la tercera pregunta de reflexión. ha pensado en la hoja de ruta tecnológica de su organización para los próximos cinco años. ¿Qué va a pasar a los cinco años? Ver a futuro. Ah, ¿sabes qué? El tiempo de vida, y aquí no voy a abarcar este punto, porque bueno, no me quiero extender y ya cumplimos la hora. Sí, es un tema interesante. Es la obsolescencia programada. O sea, ¿hasta qué punto me va a servir? ¿Y cuándo va a dejar de funcionar? Bien, porque desgraciadamente, en el mercado existe esto, obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas dejan de funcionar hasta cierto punto. Es como un foco. Un foco te va a aguantar, por dar un número, mil prendidas. A la mil uno se va a fundir. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que si ya haces un foco eterno, pues todo el mundo va a llegar a un punto en que ya no va a requerir focos. Y a nadie le costea en el mercado. Entonces, los productos tienen esta obsolescencia. Otro ejemplo muy fácil es que WhatsApp dice, ¿sabes qué? A partir del 31 de marzo, ya no voy a funcionar en tales celulares contra el tal Android. Entonces, te obligan a emigrar a un nuevo celular. Correcto. Y nada más ahí quería agregar a eso de encontrar realmente si quiero o necesito algo para mi negocio. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente necesito? O si nada más lo quiero. Justamente cuando ya detectas qué es esa transformación digital que necesita tu negocio, ver cuál es la más urgente, ¿no? Sí, exactamente. Darle prioridad a la urgencia. Y bueno, aquí también la última pregunta. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades y desafíos? Porque no solo va a ser la oportunidad de que tú te vayas a actualizar. ¿Cuál es el desafío de tener ese nuevo equipo? Voy a tener que capacitarme, voy a tener que capacitar a otra persona, voy a tener que cuidarme, porque tal vez, ¿sabes qué? Sí, voy a poner nuevo equipo de computo en la tienda. Híjole, pero por la inseguridad que hay, pues voy a tener que meter un sistema de circuito cerrado, etcétera, y es otra inversión. Entonces, si es importante siempre hacer análisis, siempre los invitamos aquí a pensar, a detener tu momento, y analizar el programa. Ver los elementos internos y externos, que será un FODA, de hecho será un FODA totalmente, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y a partir de ahí, ya establecer las estrategias o tomar las decisiones adecuadas. Exacto. Muy concreto, y la verdad, bastante correcto. Ahorita, en eso que comentabas, ya rápido de lo del circuito cerrado, me recordaste a Gustavo, que tenía una tienda, y que gracias a que instaló, porque no tenía mucho que instaló el circuito cerrado, se pudo percatar cuando, asaltaron, entre comillas, a la vendedora que estaba ahí, digo entre comillas, porque luego resultó que fue planeado. Entonces, pues sí, mucho cuidado con la selección de personal, pero si no tiene la tecnología, fíjate que hubiera pasado. Sí, desgraciadamente, pues pasa de todo en esta vida, pero gracias a Dios, pues tenemos acceso a estas herramientas, que nos pueden facilitar, y darnos seguridad. Sí, ya por último, te pregunto, Jera, que cada cuando es este programa. Perdón, no escuché bien. Que cada cuando es este programa. Ah, este programa es todos los miércoles, a las 9 y media. Puedes encontrar nuestro contenido, en la página de Facebook, y también en YouTube. Este programa es el cuarto, quinto, no recuerdo bien, de la tercera temporada, y nos estamos enfocando más que nada en marketing 5.0. Tenemos, la primera temporada es muy variada, porque fue como el inicio de este proyecto. Está muy capilloteada, digamos así, pero abarca muchos temas interesantes, y la temporada 2 y 3, nos enfocamos en la dirección de marketing. Entonces, hay material, adelante, el que gustes, y igual nos puedes dejar un comentario, si tienes alguna duda acerca de ello. excelente, pues ya estamos en la recta final, ya prácticamente estamos cerrando, es el último momento en el cual ustedes tienen para poder hacer una pregunta, en nuestras redes sociales, o en YouTube, como lo han estado haciendo durante este programa, muchas gracias por comentar, por unirse, recuerden que pueden preguntar, pueden debatir, pueden, si no están de acuerdo, como lo comentó Michelle, pues adelante, vamos a platicar al respecto, y no se queden con la duda, Michelle, ¿algo más que te gustaría agregar? No, pues más que nada, agradecer a toda la gente que nos está viendo, que nos ha apoyado, agradecerle a Pablo y a ti, por estar aquí, pues una transmisión más, y recordarles que bueno, el objetivo de este programa, es brindar, conceptos de marketing, de una manera sencilla, fundamentada, y ejemplificada, y estamos aquí para ser viables. Excelente, pues vámonos con eso, muchísimas gracias Michelle, y aquí nos estaremos viendo, el próximo miércoles, en Marketing 101, y mañana no se pierden, chiquepresarial, a las 9 y media de la noche, con la psicoterapeuta Prisma Peralta, buenas noches, y nos vemos. Hasta luego, que pasen buenas noches.